El sistema de semáforos ubicado sobre la carretera interamericana Sur en la entrada a Sagrada Familia tiene por lo menos una semana sin funcionar, lo que eleva el peligro para los peatones y conductores que tienen que pasar por esta zona de alto volumen vehicular. Una cámara de SN Sur Noticias captó este lunes cómo los peatones se tienen que jugar la vida para cruzar ante el fallo de los semáforos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!